Ante el Pleno del Congreso del Estado, el diputado del Grupo Parlamentario de Morena Marco Antonio Cavada Arias presentó una iniciativa con proyecto de decreto para que se imponga como pena máxima la castración química a violadores reincidentes y pederastas, el cual consiste en el suministro de medicamentos que reducen la líbido. El legislador expuso que la castración será obligatoria al existir la presunción de que el individuo es un peligro para la sociedad, por lo que respetuosamente solicitó que el análisis de la castración química se realice de manera responsable, sin prejuicios, y que se involucre a los diversos sectores de la sociedad para que este poder legislativo examine desde otra perspectiva y decida la viabilidad de la presente iniciativa. Explicó que la castración química es un proceso médico a través del cual se inyectan medicamentos antiandrógenos que reducen la cantidad de testosterona, lo que disminuye la líbido y el deseo sexual, aclarando que no se confunda con la castración quirúrgica, que es la extracción de los testículos. La duración de la castración química depende de la dosis suministrada, ya que los efectos se anulan cuando se suspende su aplicación. En promedio se demora entre dos y cuatro semanas para hacer efecto. Cavada Arias refirió que esta es una nueva iniciativa para combatir el creciente número de casos de abuso sexual a menores. Se estima que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad. En el hogar es donde suceden casi seis de cada diez agresiones y cuatro de diez son contra menores de 15 años. En la primera infancia, hasta los cinco años, los agresores suelen ser el padrastro en 30 por ciento de los casos, abuelos en otro 30 por ciento y tíos, primos, hermanos o niñeros en el 40 restante. De aprobarse esta iniciativa de ley, se aplicaría a hombres de los 18 a los 65 años de edad, haciendo hincapié que en el caso particular de Guerrero, en lo que va del 2019, se han integrado 297 carpetas de investigación por el delito de violación en la Fiscalía General del Estado. Isaac Castillo, Meganoticias.